Hola, mi nombre es Abby Schmidt, consultora independiente de Arbon International en Puerto Rico. Estoy felizmente casada y tengo dos hijas maravillosas. ¿Por qué Arbon? Siempre he dicho que las cosas no son casualidad y Arbon no es la excepción, pues llegó a mi vida en un momento muy especial, ya que mi hija mayor se casó y la menor comenzó sus estudios en medicina naturopática fuera de Puerto Rico. En ese momento me pregunté, ¿qué puedo hacer ya que tendría más tiempo para dedicarle a algo que me apasionara y me proporcionara un ingreso adicional? Entonces, una gran amiga, Maite, me presentó a Arbon y de inmediato pensé, Arbon es para mí. Desde que mi hija decidió estudiar medicina natural, toda la familia comenzó a cambiar un estilo de vida más saludable y con Arbon y sus productos puros, seguros y beneficiosos, he podido ayudar a muchos a tener mejor calidad de vida y salud. Soy una fiel consumidora de los productos y aunque siempre dije que no me gustaban las ventas, he construido un lindo negocio recomendando y vendiendo los productos, lo que me ha ayudado a alcanzar ese ingreso adicional y a su vez me he rodeado de personas positivas, amantes de los animales y sobre todo conscientes de la salud y de la importancia de proteger nuestro ambiente. Ser parte del equipo de Arbon ha sido sumamente gratificante y escuchar los testimonios de aquellos que le han dado la oportunidad a estos productos y han dicho sí al cambio, es la mejor satisfacción de esta aventura. Arbon es un estilo de vida y estoy feliz y agradecida por haber conocido unos productos que han logrado tantos cambios positivos en mi vida.